Villahermosa, Tabasco, 12 de abril. Debate en diputados sobre la elección de consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. En asuntos generales, el legislador Juan José Martínez Pérez informó que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco se ha caracterizado por traiciones y lucha de poder externa que ha perjudicado la independencia del órgano electoral y prueba de ello, pero, añadió, es la reciente convocatoria emitida por el Congreso local, la cual fue aprobada, a pesar de las múltiples inconformidades de la oposición. Ante ello, el diputado del Partido de la Revolución Democrática consideró que se presentó una doble circunstancia de impugnación de este acto, que ha dado motivo para que los afectados presenten juicios de protección de sus derechos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo que está en el fondo, dijo, no es sólo el respeto a la formalidad legal del consejero presidente de dicha institución, sino la vigencia de la autonomía, independencia e imparcialidad de esa institución, que no han sido defendidos en los hechos. En los últimos cinco meses, el OCA, la llamada organizada constitucionalidad y la dignidad de los pactos electorales, se han informado que no sólo ponen ninguna responsabilidad de los representantes de los jueces del reino, sino que también es un viaje con una solidaridad autónoma e independiente. Al respecto, el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, Fernando Morales Mateo sostuvo que la convocatoria para llevar a cabo el proceso de elección del árbitro electoral está apegada al principio de legalidad, y por ello, emitieron la convocatoria. Justificó el procedimiento que aprobó la mayoría priista argumentando que los procesos no se detienen por un recurso de inconformidad, por consiguiente, los trabajos para seleccionar al consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco se realizarán tal y como hasta ahora se han hecho. Además, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será el encargado de determinar quién actúa apegado al principio de legalidad, al tiempo de dar lectura a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a casos similares ocurridos en Morelos y Jalisco. En otros estados del país, donde se han tomado decisiones de hacer un salado, los panistas han hecho el pongo de ese tipo de salado y el Tribunal Electoral no ha hecho el pongo. En rectificación de hechos, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, integrante de la bancada del PAN, manifestó que en la entidad gobierna la confusión en razón del recurso de inconformidad presentado por los consejeros electorales y recalcó que la mayoría en el Congreso actúa por consigna, ello refleja un clima de confusión, por lo cual el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será quien determine lo procedente y exhortó a sus homólogos a ser respetuosos de la ley. Destacó que el Instituto Electoral está sesionando únicamente con seis miembros y lamentó que el Poder Legislativo tome decisiones políticas con base a interpretaciones sesgadas, lo que, dijo, genera la falta de credibilidad en las instituciones. Sostuvo que existen dos interpretaciones diferentes, la primera, donde el procedimiento viola los derechos políticos de los integrantes del órgano electoral, y la segunda, la guerra política de las autoridades en turno, que quieren imponer al consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. El proceso electoral no se va a decir en el Instituto, y eso continúa, pero si hay una responsabilidad que el Instituto será garantizado el proceso, y lo que hemos, o lo que se ha estado haciendo, a través de decisiones equivocadas, es poner cada vez más en el Instituto Electoral. Hoy, oportunamente, los profesores sacaron la casa de que dijeron, vamos, vamos a... 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 si le hicieron a decir que no lo sé, pero... si le hicieron a decir que no lo sé, es 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 que no lo sé, no lo sé, es que no lo sé, lo sé, es que no lo sé, es que no lo sé, porque podemos decir, para que al voto, hoy, expresidente, no lo sé, es que no lo sé. Entonces, en un momento, que de lo que debía haber pasado hoy, ya, ya sería, se veía a dar el problema, y ya sería nuestra, nos solicita, y sería nuestra facultad, practicarle un poder o no se nos sufre, Por su parte, la diputada del PRD, Claudia Elizabeth Bojorquez Javier, lamentó que sus homólogos empleen su investidura de diputados para imponer acciones o líneas políticas y no para defender los intereses de los tabasqueños. Le digo que le pido perdón a los tabasques de los tabasqueños, porque no todos los que traen la investidura de diputados traen esa reputencia, ni tampoco hacemos semejantes comparaciones con todo el respeto que se merece el pueblo de Tabasco. Creemos humildemente que la investidura que nosotros traemos hoy y que portamos hoy es solo y exclusivamente para poner aquí la voz del pueblo de los tabasqueños y las tabasqueñas, no para pedir a los palos de ser la mayoría y de querer imponer acciones o líneas de efectivo en esta ocasión. Yo ya mencionaba la anterior vez que se dio este debate cuando la convocatoria, la aprobación de la convocatoria, efectivamente, la mayoría de este congreso que trae el RIC y algunos aliados por ahí, se sumaron y se hizo mayoría y se cae en el procedimiento de convocatoria, como decía el imputado hoy, pues también en el proceso del examen. Pero eso no quiere decir que haya tenido la razón. También es así que hace dos años, cuando fue el ahora ex-presidente del instituto, los señores venían así, como lo ven hoy, con la misma actitud, con la misma prepotencia, con la misma seguridad de que van tan parados y repaldados por la mayoría porque la traen. Pero por hoy, con la actitud y con lo que viene de ser la tribuna, pues no da razón. Efectivamente, aquel entonces lo sirvió, fue constitucional, fue el legal procedimiento y hoy resulta que divinamente, pues si están en la razón, si tienen ellos la razón, si es constitucional, pegado a la ley también. Entonces, pues vamos a tornear la mayoría del PRI, porque no es una cabeza de la ciencia. Es todo un congreso, es asesor jurídico, es asesor del Estado del Deputado, es todos los maestros de la materia que han pasado y que hoy, pues todos los maestros de la sociedad, se equivocaron o no, todos los maestros no irán a dar la razón. O como decía por ahí el Deputado de Uruguay, a lo mejor ellos escriben no tener la razón, no tener la razón. No porque hayan mayorías, panistas, sopíistas, cabelistas, los vecinos que dan la razón, que como la mayoría de los maestros, efectivamente, en la ley, aquí en todo el Estado, no hay instituciones, lamentablemente infiltrado el poder del Ejecutivo, porque con eso también no dan la razón, efectivamente, así como usted piensa, que se da aquí la aplicación de la línea del Ejecutivo, piensa que aquí el Tribunal Superior va a poder crecer por él, porque tengan algunos simpatizantes de la Nación Nacional en su momento, allá en el Tribunal Superior, y además, una falta de respeto al Instituto, al Tribunal Superior. Con todo respeto, nos referimos a lo que es el Deputado Manuel Mateos, y que además es hermososo que todos los ciudadanos yistas que están votando podamos ver hoy que no están razonando la acción constitucional, de repente quiere ver a él, de repente quiere ver la decisión, pero sobre todo, de repente hay que saber para qué uno puede ir en este Estado, no para venir a decir de potencia, no para venir a pedir línea, somos el nuevo trabajo, y el trabajo dice que merece una alternancia, que merece que los gobiernes hagan mucho mejor de los actores que tenemos. Muchísimas gracias. Gracias.